¿Por qué? ¿Por qué comienza a caminar la persona? ¿Por qué? Tenía deficiencias a los huesos, ¿no? ¿Qué hace la fórmula? Desintoxica, regula el pH, ¿qué más hace esto? Comienza a llevar calcio, comienza a llevar nutrientes, el colágeno y todos estos tres productos cuando se junta en un litro de agua, comienza a cambiar al ser humano. Bueno, esas células que estaban impedidas de tener oxígeno, esas células que estaban impedidas, que estaban contaminándose, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a limpiarse, comienzan a liberarse, comienza a cambiar, es por eso que la persona comienza a caminar, porque comienza a llevar nuevamente el calcio a los huesos, ¿me dejo entender? ¿Sí? Pasa hermanita linda, a ver, yo te voy a entrevistar rapidito nomás, a ver, buenas tardes hermanita, feliz día. Muchas gracias, buenas tardes. Señores familias de Ángel Brilla, muy buenas tardes, que Dios le bendiga grandemente, que nos ha dado un padre verdaderamente a todos, a nosotros nos está curando. Yo tengo muchos testimonios, pero yo voy a dar dos nada más. Uno de ellos es, hoy día no ha venido el señor que se está mejorando, estaba bien avanzado con su diabetes, entonces él ya estaba bien flaquito y comenzaba a tomar sus pastillas y seguía enflaneciendo mal. Entonces yo le traje acá, comenzó a tomar su pan y dejó su pastilla, ahora ya lo toma ya, ya lo está tomando para diabetes ya. El otro es muy importante, ya llegará uno de mis nietos, yo he buscado muchas veces por mi nieto las medicinas alternativas para mi nieto. Mi nieto ha tenido desde la edad de 12 años, psoriasis, desde el principio que le he preguntado al doctor, siempre me dijo, y llévale al otro doctor también, mi nieto ha tenido como escama, se salía todo su cuerpo, psoriasis, el vino. Entonces yo de acá compré, lo mandé, gracias a Dios, el otro doctor me indicó esto, esto mandale, y lo le mandé a Cajamarca. Entonces en Cajamarca comienzo a tomar y me dice mi nieto, me dice, mamita, por favor, ¿qué más puedo tomar? Le mandé también las vitaminas que son colágeno, eso también le he mandado, y el otro grandazo también le he mandado, porque para eso yo a veces estoy preocupada. Entonces ahora mi nieto me dice, mamita, como escama de pescado está saliendo de mi cuerpo, y yo voy a viajar yo mismo para dar testimonio, mamita, me dice. Yo estoy muy agradecido, doctor, doctor Ángel Breña, con todas estas cosas que está pasando. De una vez que había escuchado, yo prácticamente, yo había tenido perdido ya en su cuerpo de mi nieto, y acá me, la que me afilió a mi nieto lo conoce, el señor Robén Medrano, uno de los guitarristas de su carrera, el premio de mi nieto. Algún día lo voy a traer, ya llegará para poder que le dé testimonio, gracias, gracias. A ver, a ver, pasa hermanita para que le llegue su nombre y sus datos. Pasa hermanita linda, a ver, lo más resumidito nomás, ¿qué tenían, qué tomaron y cómo se sienten ahora, resumido? Mire, hay una cola grande, ¿ya? Feliz día, a ver, adelante hermanita. Bueno, el producto PAP a mí me ha hecho sanar, porque yo tenía hígado, brazo, demasiada, yo sofría de hipertensión, estrés. Y ahorita tomando ese producto, yo me he mejorado dos meses, así he estado tomando este producto, gracias a este doctor, porque yo estaba desesperada, porque yo pensaba que tenía cáncer. Eso era todo, gracias. ¿Qué signos más tenías antes? Yo tenía dolor, en mi estómago, por acá, y también tenía dolor de columna, pero ahora no tengo dolor, nada. ¡Aplausos! Hermanita linda, para usted, con mucho cariño, feliz día. Pasen, pasen, por favor. Hermanita linda, a ver, hermanita, a ver, en forma breve nomás. Familias, buenas noches o buenas tardes, familia de Ángel Breña, siempre seguiremos aquí unidos. A mí el PAP me ha sanado de mi columna, de mi cabeza, de los males que tenía, no podía caminar a rodillas, nada podía caminar, pero ahora me siento muy feliz, como mi papá Ángel Breña. No lloraré, estaré alegre, contenta, porque voy a seguir luchando por la empresa Ángel Breña. Él es como mi padre para mí. Eso es todo, gracias. Hermanita linda, fuerte en las palmas, fuerte. Adelante, hermanita. Bueno, buenas tardes con todos, me llamo Amanda Ventura, yo he venido con bien hinchados acá, tenía colesterol alto, de 300, ya me iba a agarrar mi diabetes, faltaba dos puntos más para agarrar mi diabetes. Bueno, empecé a tomar y empecé a mejorar, ahora me veo todo sano, yo puedo correr como chebola, ¿no? A todos también que tomamos, corrimos para acá, para allá, a Angelita. También, a mis hijas también le he ayudado bastante, porque mis hijas también sufrían de la espalda de TVC, de TVC sufrían y ahorita se han recuperado. Mi hija está bien agradecida, bastante. Y ahora mamá, si no fueras por usted, ¿cómo estaría mi vida? A mi hijo, ¿cuánto me agradece? Ahorita esta historial, ya va a terminar la universidad, esta historial está internado en el Agustino, después fui tal, bravo, chico. Y bastante agradecida a mi hija, a varios mis hijos le he ayudado, bastante tengo testimonio, bueno, brevemente, solo eso nomás. Gracias.